Hola amigos de Central, buenas tardes. Nos encontramos en este momento en Ciudad Universitaria, específicamente en la puerta 17, cerca de la Facultad de Educación Física, para informarles que ya culminó el tercer día de la vacunación contra el coronavirus para adultos mayores. Como pueden ver en este momento, actualmente están pasando los del último turno, que son los de las 5 o 10 de la tarde. Evidentemente ya son pocas personas, como pueden apreciar. Las tres filas aquí ordenadas, pues básicamente ya no tienen a personas. Estas filas estaban siendo ordenadas conforme a tres turnos, que fueran desahogándose progresivamente. Pongamos que entre la una y las dos, se ocupaban aquí las filas de los intervalos correspondientes. Entonces, posteriormente, entraban los siguientes bloques de la hora que siguiera. Actualmente lo que alcanzan a ver son las pocas personas que aún van a presentar sus documentos para pasar a la vacunación en este último turno de las 5 o 10. Esta jornada inició a las 8 y media de la mañana, con una alta afluencia, pero que finalmente no presentó grandes problemas. La vacunación se realizó de manera ágil, sin complicaciones, a diferencia del primer día, que se desató un caos que duró altas horas de la noche, porque había al menos un rezago de cuatro horas entre los familiares para vacunarse. Esta situación se debió a un error de la estrategia de vacunación, como también a muchos poblanos que acudieron ese día a hacer una fila anticipada, que finalmente afectó el proceso. Como han dicho las autoridades, las personas no necesitan que venirse a formar desde horas antes, solamente llegar 10, 20 minutos antes de su hora asignada, para finalmente poder ser vacunados. Hay que resaltar que aquí se está recibiendo, se está entregando la primera dosis de las vacunas, y que las otras serán suministradas en un lapso entre 21 y 40 días, para cuyo proceso, de nuevo las autoridades volverán a abrir sus portales para iniciar el proceso de citas. Aún no se define hasta cuándo será esta situación, pero tendrá que ser en dicho intervalo. Como pueden observar en esta situación, el gobernador Miguel Barbosa indicó este día que se reabrirían 21 centros distribuidos en toda la capital para vacunar a los adultos mayores de las demás colonias, ya que en este momento solamente se aplicó la dosis para aquellos de las colonias del sur. Sin embargo, aún va a haber una aplicación de vacunas aquí en Ciudad Universitaria, esto es inamovible, mañana es el último día acá. Sin embargo, algunos de los adultos mayores ya en el transcurso de este día han recibido llamadas para reagendar la cita y distribuirlos a estos centros que serán habilitados el día de mañana. Si a ustedes, a sus familiares, no les ha llegado ninguna llamada o notificación, ustedes tendrán que venir a la hora acordada, a la hora acordada, a la sede a la que se llegó habitualmente, inicialmente, y proceder con la vacuna. Solo si recibieron alguna llamada para reagendarlo, tendrán que acudir a otra sede, por lo que de no ser así, entonces tendrán que presentarse mañana aquí a Ciudad Universitaria en los turnos que serán entregados desde las 8 y media de la mañana. Como pueden ver, ya está prácticamente vacío. Actualmente nos encontramos en la puerta 17 de la Facultad de Cultura Física, y aquí hay habilitados, aparte, otras dos puertas, que son la puerta 7, que corresponde a la Facultad de Economía, y la puerta 4 de la Plaza Puebla. En todos estos puntos la distribución fue idéntica. Llegaron las filas, fueron seccionadas conforme a los bloques, las personas fueron pasadas con sana distancia, hubo personal que les estuvo sanitizando, y también hubo bastante seguridad, bastante personal de protección civil, de la policía municipal, de la DASU, paramédicos, que estuvieron al tanto de la situación. Para ese tercer día no se presentaron grandes altercados. No hubieron personas lesionadas, de mucho menos, a diferencia de ayer, que lamentablemente dos personas sufrieron una insolación, y una mujer adulta sufrió un paro cardíaco. Lo único que se podría contar fueron pequeños percances, como personas que tuvieron algún resbalón, que se tropezaron, pero todo salió sin mayores complicaciones. Como logran ver hacia el final de este video, ahí hay unas lonas. Estas lonas eran el filtro inicial para las personas que llegaban a vacunarse. Detrás de ellas, pues, se generaba la fila, con los familiares y toda la situación, y una vez atravesaban ese filtro, únicamente podían pasar los adultos mayores, por eso, en el caso de los que traían silla de ruedas, pues, con un solo familia que los estuviera apoyando. Todos los elementos policiales estuvieron a la disposición, apoyando a cargar las sillas de ruedas, con cualquier cosa que se necesitase. Para los amigos que acaban de llegar de Centrápolis, informamos que este es el cierre del tercer día de vacunación aquí en Ciudad Universitaria. Ya actualmente nos encontramos en la puerta 17, que corresponde a la Facultad de Cultura Física, demostrando que, pues, ya básicamente casi todo el último turno, que es el de las 5 o 10 de la tarde, pues, ya ingresó, ya la zona ya se encuentra vacía. Aquí los únicos automóviles que quedan son estos, cuando anteriormente hubo un mayor tránsito. Como pueden ver, ya principalmente quedan policías, personas de protección civil, de la DASO, de la Brigada de Salud, cumpliendo con el protocolo, porque básicamente ya todos han ingresado. Esto en cuanto a esta puerta. En el resto de los demás asesinos, todo el proceso fue similar, pues, realizamos recorridos en ellos, y comprobamos que está aplicando el mismo procedimiento, el mismo método, las filas todas serán seccionadas conforme al horario para evitar aglomeraciones. Lo que sí es que, sobre el boulevard Valsequilló, se provocó una aglomeración. Durante todo el día, porque los autos se detenían, esperaban a sus pacientes, independientemente de que es una vía muy transitada, lo que obligó a los automovilistas a tener que utilizar el carril confinado para el Ruta. Pero no hubo amonestaciones por esto, la situación. Habremos de precisar en un punto muy importante. Este es el penúltimo día de vacunación aquí en Ciudad Universitaria. Mañana se va a llevar a cabo la última jornada, pero puede haber confusión en cuanto a esto, porque este día el gobernador Miguel Barbosa anunció que se habilitarían 21 centros de salud para concluir con la vacunación de los adultos mayores de las colonias restantes, ya que en esta se dio prioridad a las colonias del sur. Todo esto, además de cierto, tiene ciertas especificaciones. En efecto, mañana va a seguir también aquí la vacunación, pero si ustedes o alguno de sus familiares recibió una llamada, una vez que evidentemente se registraron en el sistema, si recibieron una llamada en la que los reubican, entonces tendrán que ir a los centros de salud a los que les fueron asignados recientemente. Esta llamada la recibieron en el transcurso del día por teléfono o por otros medios que ustedes dejaron en el registro. Si no recibieron esta llamada, entonces tendrán que presentarse a esta sede conforme lo estipula su ficha. Repetimos, tendrán que venir aquí siempre y cuando no hayan recibido la llamada de que tienen que reubicarse a otro punto o que les reagendaron la cita. Para evitar confusión, ese es el procedimiento. Si ustedes, sus familiares, los llevan al centro de salud más cercano pero nunca les llamaron para recibir la notificación o la reestructuración de la cita, no serán atendidos porque aquí en Ciudad Universitaria eso sucede. En cambio, si sí recibieron la llamada para reagendar, pues entonces tendrán que trasladarse al centro de salud que les fue proporcionado. Como pueden ver, pues ya básicamente el lugar se encuentra vacío, ya están solamente el personal aquí sanitizándose, checando los últimos pormenores, descansando y pues así seguiremos, amigos. Durante este día tuvimos toda la cobertura en nuestras redes sociales de las pequeñas, grandes situaciones que ocurrieron en este día que afortunadamente para los poblanos fue muy ágil, el procedimiento fue oportuno, no hubieron grandes aglomeraciones y fue ágil el proceso. Pues los propios usuarios, los propios adultos mayores nos estuvieron indicando que aproximadamente entre dos o tres horas fue el tiempo que estuvieron esperando para su vacunación, lo cual pues incluso a algunos les sorprendió. Estén atentos a nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar todo el contenido sobre esta vacunación de los días anteriores y de este día, crónicas, todo aquello que haya sucedido y mañana también están pendientes con nosotros para la cobertura que se hará en algunos de los centros de salud que hoy se anunció su habilitación y también para lo que suceda aquí en Ciudad Universitaria.